Hola mi amor Hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, mi amor, todo bien ¿Qué huele? La pesta Ay, qué asco Yo no huelo nada ¿Seguro? ¿No hueles? Pero no pesta Ya sé mi amor Se metió la perra de la vecina Ay, esa vecina Yo le he dicho que por lo menos cuando haga sol Vaya esa perra La pesta aquí Pero no, 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 qué asco ¿No será mi amor que pisaste caca? No, yo no No, pero Ay, no huele horrible, horrible, horrible De verdad ¿Sí huele? ¿No huele? No Qué asco, ¿sí sacaste la basura? Sí mi amor, sí saqué la basura Vamos a ver qué es lo que apesta, se queda apesta horrible Ay Ay, no, qué asco Mi amor, ¿sabes qué? Tú quédate buscando aquí y yo voy a buscar afuera ¿Ya? ¿Sí? Busca bien, busca bien Y me avisa si encuentro 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 ¿A dónde te vas? Te dije que me ayudes a buscar. Lo que pasa es que ya encontré al animal muerto. A ver, déjame ver. No, es que ni te sabe dar asco. Pensa para ver. ¡Qué asco! ¿Pero si ves que eres un cochino? ¿Cuántas veces te he dicho que te seques y te lojes pierdes los pies? Antes de ponerte los zapatos. Eres un cochino. ¡Sucio! No, pero si ya me lavé los pies el lunes. ¡Pero si estamos sábado! ¡Eres un cochino! ¿Te das cuenta? No, te fuiste a poner esos pies en cloro siquiera unos dos días. Porque te apestan en serio. ¡Qué asco! ¡No, no! Y si quieres hoy noche que te des muicundo, te me vas a bañar y agarrar bien los pies. ¿El muicundo? ¿No me vas a dar el muicundo? ¡No! ¡Ay madre! ¡No, no, no! ¡Ay madre! Lo que les tengo que hacer por no... ¡Por no perder ese muicundo!